Hola chicos, en este video les mostraré cómo pueden eliminar un sitio web en su cuenta de Wix. Primero deben abrir su cuenta de Wix. Luego deben hacer clic en Mis sitios en la parte superior izquierda. Luego deben hacer clic en Ir a mis sitios. Ahora los llevará a esta página donde pueden ver todos sus sitios web. Ahora, si quieren eliminar un sitio web específico, seleccionen el que quieren eliminar, pero no hagan clic en nada. Solo hagan clic en estos tres pequeños puntos. Como pueden ver, son estos tres pequeños puntos. Hagan clic en ellos y les darán algunas opciones diferentes, como pueden ver aquí. Ahora, en la parte inferior dice Mover a la papelera. Si quieren hacer clic en Mover a la papelera, ahora deben hacer clic nuevamente en Mover a la papelera. Como pueden ver, el sitio web se eliminará. Ahora, en la parte superior, deben hacer clic en Ir a la papelera. Bien, después de hacer clic en Ir a la papelera, deben seleccionar nuevamente estos tres pequeños puntos y luego hacer clic en Eliminar sitio. Bien, hagan clic en Eliminar sitio. Y eso es exactamente como pueden eliminar un sitio web de su Wix de forma permanente. Espero que esto les haya resultado útil. El video ayudó. Si te sirve, deja un me gusta, suscríbete, déjame saber en los comentarios si esto funciona. Nos vemos en el próximo video.